Hola que tal amigos de tusbuenasnoticias.com, soy Adrián Varela y para mí es un gran placer presentarles en esta ocasión algo que está sucediendo en Culiacán, donde estamos avanzando en tecnología de una manera formidable, pero mejor aún, para ayudar a personas que lo requieren. Bien, estamos en las instalaciones de Fundación Marcoptic, donde están haciendo unos prototipos extraordinarios. Vamos a platicar con su presidente, el licenciado Manuel Gallardo. Acompáñame a verlo. Amigos de tusbuenasnoticias.com, es un placer para mí presentarles algo maravilloso que está ocurriendo en Culiacán, Sinaloa. Estoy aquí con el licenciado Manuel Humberto Gallardo Insunza. Buenas tardes, licenciado, ¿cómo se encuentran? Buenas tardes, bienvenidos aquí. Estamos todos muy bien, ¿y ustedes? Excelentemente, sobre todo es saber que Fundación Marcoptic está haciendo, está innovando, está creando y está ayudando. Pero platíquenos un poquito para que la gente sepa, ¿qué es o qué hace Fundación Marcoptic? Mira, Fundación Marcoptic es una organización sin fines de lucro. Es una fundación que está desarrollando tecnología de vanguardia, de última generación, para donar a aquellos que necesitan apoyos de parte de dispositivos médicos tecnológicos. La medicina no puede cubrir todas las necesidades de todos los padecimientos, pero la tecnología puede ayudar mucho y es lo que hacemos en Marcoptic. Desarrollar tecnologías. Lo que nosotros donamos no son productos ni mercancías, sino que aquello que donamos es lo que nosotros mismos desarrollamos, lo que nosotros mismos hacemos la ingeniería, la manufactura, las pruebas. Son diseños propios con tecnologías extranjeras. Hacemos una combinación de partes y componentes extranjeros con diseño hecho en México. Licenciado, ¿cómo llegan estas personas, cómo se van después de que toca su vida a Fundación Marcoptic con esta tecnología que están desarrollando? Mira, podemos escuchar los testimonios de los jóvenes, de las señoras, de los trabajadores que han recibido nuestros dispositivos y la verdad que son gentes que se van con la ilusión de lograr recuperar algunas funciones. Se van con la ilusión de que ese dispositivo venga a ayudarles a hacer algunas cosas que antes hacían y que al haber perdido por algún accidente o algún padecimiento, alguno de sus manos, de sus brazos, definitivamente tienen hoy la posibilidad de recuperar aunque sea una parte de esas funciones. Nuestras prótesis efectivamente todavía no restituyen la mayoría de las funciones de una mano, pero sí logramos hoy en día restituirle por lo menos cinco funciones que son muy importantes. Eso suena muy bien. Me parece también una parte importante cuando haces un trabajo comprometerte a ese nivel, ponerle el corazón a las cosas definitivamente es lo que hace la diferencia. ¿Nos puede mencionar cuáles son estas cinco funciones, digamos que emula la mano robótica de la mano humana o del abrazo? Mira, hemos enfocado todo el esfuerzo en este año 2017 en perfeccionar las cinco capacidades que logramos desde el año pasado. Es tomar un celular, tomar una botella, tomar un vaso, teclear con la mano. Es bien importante esa función porque muchos de los jóvenes dijeron no me gustaría poder teclear con ella. Entonces, tiene una función donde el dedo índice se pone en posición para teclear. Puedes tomar hojas con la mano, puedes tomar algún cierre, te permite un movimiento muy fino de pinza que te permite tomar un cierre, tomar un botón. Entonces, son funciones que cuando no tienes la mano es imposible hacerlas con el muñón, pero cuando tienes el dispositivo y logras controlarlo con un buen nivel, con una alta calidad de control, vas a poder hacer todas esas funciones como si las estuvieras haciendo con una mano real, con una mano normal. Que exista Fundación Marcoptic, licenciado, pues también me parece fenomenal porque muchísima gente tiene la posibilidad económica para viajar a otros países, buscar estas tecnologías y acceder a ellas. Sin embargo, ¿qué pasa con todas las demás personas que a lo mejor no tienen esa posibilidad? Fundación Marcoptic está ahí para ayudarlos. Más o menos, ¿cómo funciona cuando se brinda este apoyo? Mira, hemos estado trabajando muy fuerte en difundir la oportunidad porque esto que hacemos es generar una oportunidad para aquel que requiere de un dispositivo. Somos una oportunidad. Hay muchas seguramente a nivel mundial, hay muchas organizaciones que les pueden obsequiar una prótesis, que le pueden obsequiar un dispositivo tecnológico, pero la característica de nuestra organización es que desarrollamos nosotros mismos la tecnología y eso permite garantizar que vas a tener un dispositivo hecho a tu medida. no es un dispositivo hecho en serie, sino que lo hacemos de forma, tiene una combinación de partes y componentes desarrolladas a nivel industrial y una combinación muy interesante que es la personalización, para que tú puedas saber que está diseñado el tamaño, lo largo, la longitud, el grosor, el peso para ti. Eso a nosotros nos parece algo muy interesante, de forma que a través de la difusión buscamos que las personas que necesiten un dispositivo se acerquen con nosotros, se inscriban en nuestro programa. Tenemos un programa que por transparencia tenemos que ser muy estrictos, de saber que le estamos otorgando prótesis a aquellas personas que forman parte del padrón. Y también yo creo que estaría interesante, licenciado, invitar a la gente a conocer las historias de vida en la página que está apareciendo ahorita aquí en la pantalla de Marcopti, para que vean todas estas vidas que ustedes ya tocaron de manera positiva. Fíjate, eso es bien interesante. Cuando tú escuchas a los hijos de las personas que están recibiendo un dispositivo, a la esposa, a los papás, es cuando tú dices vale la pena el esfuerzo porque a esas personas les cambia la vida. Un dispositivo les cambia la vida porque no hay forma de que la medicina actualmente les pueda restituir una mano, un brazo. Esas personas, si no logran tener a su mano o a su alcance un dispositivo tecnológico, por todo lo que les quede de vida se van a quedar sin esa mano, sin esa extremidad. ¿Y por qué quedarse sin ella si hay la oportunidad de instalarles una de buena calidad, de alta tecnología, de mucha precisión y que además viene a ser un dispositivo que es totalmente reparable, totalmente reemplazable sus partes y componentes. Con esto estamos nosotros garantizando de que tú al obtener una prótesis de Fundación Marcopti tengas una prótesis de por vida porque el día que se le rompa una parte o un componente te lo vamos a poder cambiar. El día que se te rompa un motor o se descomponga algo de ella tiene todas sus partes y componentes son reemplazables. Eso es lo más interesante que nos parece a nosotros estamos utilizando algunos materiales de reciclaje de mucha calidad que permiten ser amigables con el medio ambiente reciclando materiales. Entonces por todos lados nuestras prótesis vienen a ser un cambio, vienen a ser un cambio radical porque garantizamos la continuidad del proyecto. Hemos manifestado públicamente nuestro compromiso de que aquel que recibe una prótesis Marcopti nos comprometemos a que siempre tenga una de la más última generación que vayamos haciendo. Muchísimas gracias, muchísimas gracias al licenciado Manuel Humberto, Gallardo Insunza y por supuesto a todo el equipo de Fundación Marcopti. Gracias. Bienvenidos, buenas tardes.